Hoy te tocas el pared Si la calle más te nubla la vista y el corazón A usar base de agua el miedo escúpelo Muy bueno Ya esta eh, fue justo esta eh Si, si, espectacular Igual hay Coca-Cola ¿Sabes? Ah, me gustaría una coche Duro es el camino Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que te encanta. ¡No! 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 Vamos a ver el primer momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!